2023 fue un año muy intenso, muy nutritivo y muy productivo para la Fonoteca Nacional. Recordemos que la Fonoteca Nacional tiene como misión institucional y como mandato el preservar y difundir el patrimonio sonoro de México. En sus bóvedas se resguardan documentos sonoros de gran valía que dan cuenta de la memoria que se ha fijado en soportes y registros sonoros. La Fonoteca Nacional recibió el año pasado a 52 artistas nacionales y 21 extranjeros. Atendió a más de 20 mil personas mediante sus 114 actividades artísticas, académicas y culturales. Tenemos diferentes líneas de curaduría y de programación que permiten a través del acervo o sobre texto del acervo producir un esquema de difusión cultural sonora muy amplio o por lo menos con mucho énfasis en la escucha. Entonces desarrollamos muchas actividades para, por ejemplo, el estudio y el conocimiento de la música popular mexicana, pero también de la música de concierto en este espacio, el auditorio que tenemos y nuestras salas. Esta institución cuenta con 261 fondos y colecciones, con 626 mil soportes sonoros inventariados, 160 mil catalogados, lo que permitió superar la cifra de más de 600 mil tracks documentados, 230 mil documentos sonoros digitalizados, representando poco más de 205 terabytes de información en línea que contienen más de 138 mil horas de audio digitalizadas. Durante el año 2023, que fue un año muy activo, avanzamos en el inventario, en inventarios que teníamos con algunos rezagos, en cerca de 15 mil soportes que fueron inventariados. Asimismo, catalogamos cerca de 8 mil documentos, eso toma más tiempo, por lo tanto es un número menor, y digitalizamos una suma más o menos también similar, lo cual hizo que el acervo creciera en cerca de 5 mil horas, que, bueno, imagínense eso, si nos sentáramos a escuchar todo eso, una sola persona, cuánto tiempo le llevaría. Se realizaron convenios para reactivar la Red Nacional de Audiotecas por medio de un programa que posibilite ofrecer el servicio de una audioteca remota, y se renovaron las plataformas digitales Musiteca.mx de Música Mexicana y la del Mapa Sonoro de México. Esta última ofrecerá una colección de pregoneros de todo el país. Para el 2024, la Fonoteca Nacional contempla una alianza con el IPN para optimizar su catalogación y continuar con el rescate y difusión de la riqueza sonora de México. Estamos también concursando en el proyecto de Memoria del Mundo para que tres colecciones que tenemos en la Fonoteca sean nombradas, que muy pronto se va a anunciar. La Fonoteca Nacional resguarda cerca ya de 15 colecciones que han sido nombradas Memoria del Mundo México. Entonces, pues eso nos da mucho gusto y también mucha responsabilidad de su cuidado y de divulgarlo. Noticias 22, Alberto Aranda.